Estamos comentando un poco fuera del aire, primero que nada, Paco Ríos Zapote, ¿cómo estás? Buenos días, tardes. Rápido, porque se va la veladora. ¿No te mojaste con la lluvia? Yo que entraba, yo mismo que caía y la luz que se iba. Te estaba esperando a que llegaras aquí al Grupo Fórmula. Paco Ríos Zapote, estamos comentando acerca de esta noticia de que se propuso en el Congreso del Estado, ¿cómo lo ves tú? Que están queriendo que cada año se vaya actualizando el sueldo de los diputados. ¿Cómo ves esta información, Paco Ríos Zapote, de que los diputados están proponiendo que cada año se actualice el sueldo que perciben del Congreso del Estado? ¡Ay, qué divinos son! ¿Cómo se defienden ellos? ¿Y a nosotros quién nos hace eso a ese niño? Sobre todo a los jubilados que con trabajo nos chan llega así un chis de jubilación y estos niños ya se van a... que cada año... ¿Pero tú no crees que sea justo que ellos puedan ir actualizando cada año su dieta? ¿Su qué? Su dieta. Estás vacilando. No, no, no. Ese es el nombre que tiene el sueldo de los diputados. ¿Cuál dieta? Si todos están gorditos. ¿Esos no tienen dieta, papá? Con todos los males que les dan, los males de gasolina y lo que viene bajo el mar. Pero si no mal recuerdo, porque la verdad es que el dato no lo tengo tan fresco, si mal no recuerdo sí llevan como unos 11 años sin actualizar el sueldo de los diputados. Es de los congresos que menos ganan en todo el país. ¿Quién es? Este congreso, el Congreso del Estado de Yucatán. Yo sé que suena poco creíble, pero... ¿Qué tomaste hoy así? Bueno, esas son las cifras oficiales que manejan en el Congreso del Estado. Pero ¿cómo vas a querer eso así, hijo? Si esos niños por todos lados reciben agasajos, por todos lados son los que más ganan. Tienen un sueldito, pero aparte, machis, tienen todo. Hijo, ya quisiera tener la mitad de lo que ellos tienen. Eso sí. ¿Por qué crees que se pelean el día así de que van a sacar a candidatos? ¿Tú crees que se pelean el curul así porque quiero servir a México? En eso tienes un punto. Se quejan justo de que es uno de los congresos que menos ganan de todo el país, pero no se estarían peleando como se pelean, por ejemplo, en el Verde, en el PRD, en Nueva Alianza, que se pelean durísimo por la diputación que luego tienen casi casi en automático con los votos que sacan en una elección estatal. Se pelean como si no hubiera un mañana porque el curul es el curul. Pero explícame, yo soy medio así, medio ignorante. ¿Por qué les van a pagar por irse a recordar a su mamacita allá? ¿Por qué decir groserías? ¿Por qué agarrarse a trompadas? Es un show ese de circo y todavía quieren que les aumenten así. Aquí no lo vemos porque no hay transmisión, pero me imagino. Sí hay, sí hay transmisión en YouTube. En YouTube. En YouTube. El problema es justamente que como necesitas internet para ver la transmisión en vivo, pues ya de entrada tienes un grupo de personas que a lo mejor tendrán internet en su celular, pero no para gastárselo viendo en YouTube la transmisión del Congreso del Estado. Bueno, pues a ver si me tiro el candidato, chavo. No, ya no, ya 83. Pero como son de los que menos ganan, puedes decir eso, ¿no? Puedes decir, ah. No creo. Lástima que no, porque a José Luis le gusta hacer apuestas. Lástima que no está aquí para ver una apuesta si es cierto o no es cierto. Puedes tú soltar la apuesta aquí al aire y ya que regrese José Luis ya vemos si la acepta o no la acepta. O sea, tu apuesta es si es verdad o no, que es de los congresos que menos ganan. Correcto. Si gano yo, que me dé mi mundongo allá en Santiago. Ah, perfecto. Le comunicamos a José Luis entonces. A José Luis. Para qué. Pues qué bueno. Y usted que me cuenta cómo ha estado, qué hay de nuevo así en su vida artística. Pues pasado por agua, fíjate que lo comentábamos al inicio del programa, este programa un poco accidentado que hemos estado teniendo. Pero esto que nos están. Sí, hombres, sube y baja. Sí, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, esto lo está viendo y escuchando grabado, hay que decirlo. Bueno, porque pues la verdad es que este frente frío que se anticipaba para la noche del día de hoy, se nos adelantó un poquito. Entonces, el tráfico Zapote, no sé si te tocó verlo cuando venías para acá, para la estación, el tráfico ha estado de locos. O sea, he visto, vi de… Sobre todo en el centro. Sí, no, de mi casa a tu casa para acá, vi cinco choques por lo menos. ¡Wow! En glorietas, en calles. ¿Sabes qué me recuerda este momento? Cuando nosotros íbamos de gira hace 30 o 50 años a los pueblos a trabajar, pues no habían hoteles, no habían… A veces en las iglesias nos daban chance de pasar la noche o en la entrada del teatro, ahí colgábamos de la zamaca. Pero resulta que ya estábamos, vamos a dormir, terminó la función y después de la cena y todo, y entramos y una vela y unos cerillos, una vela y unos cerillos, a cada uno. Oye, ¿para qué queremos vela y cerillos, chavo? No vaciles, es que son las 10 y media, las 11 en punto, se apaga la luz. No hay luz en el pueblo hasta mañana. Están recordando esos… Sí, no, casi, casi. En este caso, nuestro pueblo es las instalaciones. Las instalaciones. Sí, sí, sí. Es como dice, comercial y es de la electricidad. Ah, Comisión Federal de Electricidad, una empresa de clase mundial. Y así serán en todo el mundo. Así serán en todo el mundo. ¡Mar, estamos mal, chavos! Sí, no, sí. Si no, chéyos, mis dices, y ya se fue la luz, imagínate. Sí, de hecho, tal cual, con lo que estábamos transmitiendo era con nuestro propio respaldo, porque la luz al menos… Hasta ahorita no ha regresado. Sí, 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 la corriente, pues esa no, esa no nos ha querido hacer justicia. Bueno, pues me da mucho gusto verte por acá de nuevo. Zapote, coméntanos antes de que concluyamos nada más, ahorita estás teniendo alguna obra, vas a tener alguna presentación. Bueno, estamos ya ensayando para ver cuándo nos dan teatro, y hicimos la solicitud, para ver cuándo nos dan el teatrito, el Olimpo, porque para nosotros, los artistas libres, es más cómodo, te acomoda más. Claro que me decía precisamente una persona, está muy bien todo, pero les falta la albarrada, les falta la casa de paja, y le digo, ¿y dónde lo voy a colgar, chavos? Tengo trabajo y hay una cortina allá. Lo que pasa es que ese teatro se hizo para, como se dice, para pláticas de… Vas para conferencias. Para conferencias, y alguno de nosotros allá, ponemos una obrita, y ya tenemos 20 años haciéndolo, entonces uno se tiene que acomodar, y eso también lo pasamos en las giras. Llegamos una vez a un cine nuevo, chavo, y nos teníamos que vestir detrás de la pantalla, porque no había camino a mí, y acababan de poner un algo así de protector del aire, que picaba. No, güey. Es como, algo, no sé si era el aire picado, te hubieras muerto de risa, el cantante ranchero se quitaba el sombrero y se rascaba, bueno, cosas que nos pasan de ver así en las giras. Así es, pues ahorita estamos ensayando un libretito que nos está costando mucha cabeza, porque habla así de una mañanera en un pueblo X de Yucatán, con todos los atractivos. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidadito, porque cualquier resbalón que tengas… Para no ofender a nadie. Para no ofender a nadie, porque cualquier resbalón que tengas ya no te vuelve a nadar del teatro. Eso sí. Entonces, duele mucho hacerlo, noche, madrugada, nombres y ya sabes todo eso. La obrita se llama Balazos, no, Abrazos, no, pero Collazos, sí. Así que… No, pues ya sabemos más o menos… Más o menos, sí, 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 eso más una mañanera, creo que ya sé más o menos a qué autoridades. No estás bueno, porque tú que eres periodista, la primera parte, ventaneamos a los cuatro periódicos, así que ya te imaginas. No, güey. Ya te imaginas. ¿Tienen fecha entonces? No, no, todavía no tenemos fecha. Pero ya lo están ensayando. Probablemente sea en junio, pero ya estamos. Estaremos al pendiente. Paco Ríos. Muchas gracias, estamos viendo, compadre. Muchísimas gracias. Te veo más joven cada día. Ah, ya ves. Hasta luego. Las ventajas de no venir tan seguido. De no trabajar. De no trabajar tanto. Muchísimas gracias. Paco Ríos Zapote, nosotros estamos aquí en la frecuencia de Grupo Fórmula Yucatán. Volvemos.